A mí lo más que me pudieron sacar fue un hijo borracho, es lo único que me pudieron sacar. No te equivoques Xochitl, no nada más es tu hijo borracho. Ahora resulta que Xochitl Galvez se quiere hacer la víctima, gente, con el caso de su hermana, la secuestradora, gente. Sí, efectivamente, ella, Jacqueline Malinali Galvez Ruiz, gente, presa desde hace poco más de 12 años, gente. Esta mujer, junto con ese mequetrefe, secuestraban a personas y las metían en jaulas para perros y las tenían por más de dos meses ahí, gente. Es increíble que hoy en día esta señora diga que fue sujeta de violencia y que se tiene que aplicar el protocolo de Estambul con esta señora. Ahora imagínense nada más. Ese definitivamente es tu gran lastre, Xochitl, porque no puedes evitar que tú fuiste parte de ese evento no deseado y fuiste cómplice. Que tengas o no hijos borrachos, eso es lo de menos. Pero tener una hermana secuestradora y asesina, eso sí calienta, gente. ¡Gracias!